¡Se me viene cayendo! ¡Va a pitar Cori! Y ya rueda la pelota, ya vivimos, disfrutamos, sentimos en las batallas de Gol Perú junto al señor Julián Fernández, hoy con Hugo Sandián en la cancha con George Michael y todo el equipo Sí, tú lo habíamos mencionado, es cierto Aquí va a llegar el remate, ¡cuidado! La respuesta de Duarte, ¿de dónde le pegó? El ratigazo de pierna derecha de Jean-Pierre Fuentes El balón para que se apoye Grimaldo con Johan Madrid Y aquí la tiene Madrid, y la va a meter en el área Madrid Pelota al área, ¡cuidado! El golpe de cabeza de Ávila La pelota se pierde por el fondo, al saque de meta ¿Pate usted? Porque estoy evitando este gol que tengo que... Va a llegar el centro de Gober, balón al área, pelota arriba ¡Trovesaño, rebote! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado Manucci! Lo ves con Gianfranco Chávez Johan Madrid, aquí la tiene Madrid, se apoya Madrid Recupera Ortiz, se equivocó Johan Madrid La tiene Joao Ortiz Buena pelota en el área para José Carlos Gela Peina Merlo que lee, ¡cuidado! ¡Fuentes! Otra vez le quedó ahí dando botecitos la pelota Le pega bien Fuentes En el segundo tiempo le cuento una de narra Entre usted y una semana Calca, el servicio de Calcaterra ¡Cuidado! ¡Que puede ser el primero! ¡Oooool! ¡Gol! ¡Ávila! ¡Gol! Sí Baby, baby, baby ¡Uh! Baby, baby, baby ¡Uh! Apareció Irving Ávila Para tomar aquí esa pelota que dejó Vivita Olivera Y marcar el primero en 43 minutos El hombre gol de Cristal Tiene la 11 Alcanzar el medio solo con Fuentes Veremos si va a un costado o va como enganche En qué disposición Primero que quisimos ver si había algo de Loyola No, no hay un contacto de Loyola Si lo hay es fricción de juego No estamos buscando una falta penal y nadie Pero luego saber que le ha sucedido a Fuentes Porque el jugador Para que abandone de esa manera el campo de juego ¡Cuidado! Aquí se viene Cristal El servicio para Jóver Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Jóver! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal Estaba participativo Pedía la pelota Y ahora aparece para definir y marcar el segundo El 10 Sí Corazón celeste Con sangre roja Apareció Alejandro Jóver Qué bien la hizo Grimaldo La pelota Gira Leandro Sosa Aquí la tiene Sosa ¿Cómo se adaptó a la mitad de la cancha? Sosa El balón es para Ávila Ávila Está donde recibió Sosa La pide por derecha Madrid Sosa la mete en el área ¡Ah! ¡Gol! 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 De Sporting Cristal Perdóneme Ahí De nueve En el área Dale la confianza Apareció este Que necesitaba un gol a gritos Ganó Con golpe de cabeza Le pusieron la pelota ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gol! Del Carlos Manucci Sobre los 48 minutos Va a ganar el equipo Del Roberto Mosquera Que va a sumar su cuarta victoria De forma consecutiva Y va a cerrar en la apertura Por ahora segundo Gilmar Lora Mírala Lora Se convirtió en Dani Alves Aquí la tiene Lora Lora y se termina en su colazo Percy Liza ¡Ay! La tiró por arriba La tiró por arriba Percy Liza No se animó Lorita a darle de zurda Con izquierda Sí, te iba a decir lo mismo Lorita con izquierda ¡Gol!